¡El show de Daniel Fertiz! Y que le dijeron que las iglesias cristianas estaban todas equivocadas Y le encargaron a él hacerla de verdad Que eso es cierto, oiga Como el paseo de Jesús por las Américas En fin, que para mi vídeo busqué en YouTube Mormon y Cartoon Y mala suerte para los mormones de verdad Me salió esto como primer resultado A ver si habláis con vuestra iglesia para que cuelguen el vídeo bueno Así la próxima vez no meto la pata, ¿vale? En cualquier caso, insisto Mis vídeos son básicamente pajas mentales que me monto No tienen por qué ser ni veraces, ni exhaustivos, ni informativos Pero sí que persiguen entretener Y arrancarte alguna sonrisita de vez en cuando O que gritéis ¡DOLOR! Cuando escuchéis Pain No busco tampoco ofender ni provocar a nadie Pero para que veáis cómo somos los seres humanos Estamos dispuestos a creer lo que sea y a quien sea Desde a un youtuber que salió de la nada Y se montó una especie de teoría de la conspiración Con mormones en los anillos de poder A un tipo que ni siquiera acabó los estudios Afirmando que se le apareció Dios y Jesús Para decirle lo especial que es O que encontró unas planchas de oro que no se pueden enseñar Porque, oh, convenientemente se las entregó Al ángel que se las reveló Pero, ¿sabéis qué? Al menos yo afirmo que lo que cuento Es un relato que me he montado yo Una ficción en su gran mayoría Algunos de vosotros me habéis preguntado Si voy a estar estirando más el chicle este De los anillos de poder O voy a pasar a otra cosa ya de una vez Honestamente, todavía me quedan unos cuantos cartuchos Por lo que es posible que los gaste Pero muy probablemente vaya intercalando Ya vídeos sobre otros contenidos Me gustaría hablaros de Willow Pero también de series que terminé de ver hace poco Y que me gustaron en mayor o menor medida 1899, El gabinete de las curiosidades de Guillermo del Toro Midnight Club Blackbird, Desde Dentro Severance Y también de algunas pelis Y no, aunque me encanta la fantasía y la ciencia ficción No serán los únicos géneros que trate El caso es que es posible que percibáis otro tono Cuando hable de las cosas que me gustan Y que creo que soy más épico rajando Que hablando bien de algo Pero intentaré aportar cosas interesantes Y evitar en la medida de lo posible lugares comunes Bueno, ya está bien la introducción Vamos al tajo No sin antes pedirte Que te suscribas ya si no lo has hecho Además de informarte de que me puedes seguir Por Instagram, TikTok, Spotify y Twitter En el vídeo de hoy quería hablaros de un recurso Que cuando se usa una vez en una peli o una serie Puede pasar desapercibido como tópico Pero que cuando se usa repetidas veces en la misma producción Produce un tremendo efecto de guión malo Como si el equipo de escritores tuviese una colección de tarjetitas Con recursos para la historia Y estuviesen sacando una y otra vez las mismas Yo llamo a este recurso Discurso motivacional Y para mí, en mis referencias audiovisuales particulares El ejemplo arquetípico es Braveheart Cuando William Wallace hace su speech Ante las tropas antes de la batalla de Stirling Es un momento con una gran carga emocional Y una pausa cinematográfica muy bien plantada Que prepara al espectador para una escena de acción Fijaos que Wallace inicia su speech de forma orgánica De alguna manera interviene en función de las circunstancias Porque no parece llegar allí con el plan de comerle la oreja a la peña Algunos de sus paisanos se están rajando Sus líderes quieren negociar con el enemigo Wallace ve la duda y el miedo en los ojos de los guerreros Y es cuando interviene Está tan bien realizada la escena Que ha generado una de las citas cinematográficas más memorables Este pedazo de frase levanta a los vítores de los presentes Y el espectador siente como el valor El coraje se inyecta en sus venas En los anillos de poder hay varios discursos motivacionales En el primero, en el capítulo 4 Vemos a este hombretón haciendo un discurso cutre en la calle En Númenor Protestando porque los elfos les van a quitar el trabajo a los númenorianos No solo es la ingenuidad de la idea Pensar que porque Miriel ha hablado con la elfa Entonces van a venir todos los elfos a quitarle el trabajo a los númenorianos Es ir de 0 a 100 en 2 segundos Y además es una ridículamente mal disimulada alegoría del tópico conservador De que los inmigrantes nos quitan el trabajo En cualquier caso Vemos lo rápido que la turba se traga el argumento del grandote Y prácticamente todo dios se pone, de golpe, en contra de su reina ¿Acaso en esta plaza es donde se juntan los antimonárquicos de Númenor? Y si no es eso Tan mal lo hace la reina Tan poca confianza le tiene su pueblo Que nadie parece ofrecerle el beneficio de la duda Y se traga sin más lo que dice este señor El caso es que Farazón interviene Para echar un poco de lore en un patético intento De servir a los hard fans Llama a la turba llorica Y les hace cambiar de nuevo de opinión Con la misma celeridad con la que antes lo había hecho el grandote No siento, pero este pueblo de Númenor me parece imbécil y chaquetero Y ahora viene el discurso motivacional en sí Por supuesto hay que subirse a un sitio alto para lograr el mejor efecto dramático Y ahora escuchemos la frase memorable que levantará los vítores de la turba La peña enardecida Pero no, no os equivoquéis Farazón no está contento El aplausómetro no ha alcanzado el nivel que esperaba Así que se saca el as de la manga Tragos para todos Ahora sí Y al instante aparecen las bebidas No sabemos qué clase de cuenta tiene abierta Farazón en los garitos de la plaza Pero ahí nadie controla nada Y las camareras, porque todas son mujeres, no lo perdáis Parece que ya tenían preparado el bebercio Porque lo sacan en cero coma Se conoce que cada vez que el viejo de Farazón suelta un discurso en la plaza Acaba en botellón ¿De verdad le montan toda esa ovación? ¿Todos esos saludos de Rockstar? ¿Por el cutre speech? No hombre no Así es como todos saludamos a quien nos paga la ronda ¿Y qué me decís de esto? Aquí en Númenor nada de malos rollos Resulta que el grandote Al que le ha arrancado, arrugado y metido por el culo su momento de fama Es su brother El segundo speech motivacional de la serie ocurre al final del mismo capítulo A cargo de la reina regente Miriel Escuchamos su voz en off diciendo exactamente, con la misma inflexión Aquello que le dijo sobre el árbol blanco a Elendil apenas en el capítulo anterior, el 3 Todos los espectadores sin diversidad intelectual ya habíamos entendido que si se caen los pétalos del árbol blanco Entonces los balares tan tristes, lo que es una forma poética de decir que las cosas se están poniendo chungas Lo habíamos captado, de verdad, la idea ya la teníamos Joder, yo cuando vi los pétalos del árbol blanco cayendo al final del capítulo 4 Y la cara de disgusto de Miriel Os juro que no necesitaba nada más para entenderlo Pero me da que los showrunners ya contaban con que el espectador medio de su show iba a ser probablemente intelectualmente diverso Por lo que decidieron explicarnos lo que estaba pasando Haciendo un corta pega del audio que ya habíamos escuchado en el capítulo anterior ¿Cómo creéis que habría resuelto esta escena una serie orientada a adultos pensantes? Bueno, el caso es que empalma el fragmento con el speech de verdad Que no es sino un gran circuloquio motivacional para montar una suerte de ejército Porque no parecen tener uno, ni profesional, ni de mercenarios, ni nada Ahora va el momento Braveheart sin vítores Y ahí Farazón pone plazo a la expedición Y luego llega el momento votación Cuando Elendil anuncia el reclutamiento Lo que nos lleva a este momento enternecedor En el que confirmamos que el pueblo precisamente no parece tener mucho entusiasmo por su reina Mirad lo que tarda en apuntarse a ella Hombre, bravo Venga, todos a la vez no El siguiente discurso motivacional ocurre en el siguiente capítulo El quinto A cargo de la nueva lideresa de las tierras del sur Veamos las cosas graciosas del speech La primera es que todos los pueblos de aquí a Orodruin están descabezados No hay consejos de ancianos O asambleas de vecinos con sus presidentes O terratenientes con influencia política Nada Solo un puñado de campesinos enfermizos y malcomidos Tan andrajosos que huele a tigre desde este lado de la pantalla Y cuyo miembro más decente se ve que es Bronwyn Que se ve en la tesitura de tener que asumir el liderazgo Porque ahí no parece que nadie más tenga iniciativa, ni dignidad, ni nada La segunda cosa graciosa es esta El mensaje de Adar O sea, que si abandonan la atalaya y les juran obediencia a los malos Les perdonarán la vida Aquí es como si no tuviesen alternativa O te unes a los malos O mueres defendiendo la atalaya Eso sí, sin ninguna garantía ¿Qué clase de trato es ese viniendo del mismo mal? ¿Qué garantía hay en la palabra de un villano que se ha ido acercando subrepticiamente Con la intención de atacar por sorpresa a estos tristes aldeanos Y que no lo ha logrado en su momento solo porque le han descubierto los túneles? Pero, almas de cántaro, que claro que hay alternativa Iros de allí La puerta está abierta El enemigo aún está lejos Los orcos apenas pueden avanzar de día Os ponéis a caminar al norte Y por la tarde llegáis a la arboleda de los pelosos Pero no, esto es una situación de autoasedio voluntario con cinco papas Y ahora viene la parte más cachonda Hombre, no me jodas Pues no nos habíamos dado cuenta Y ahora viene el momento Braveheart Pero sin mucho entusiasmo Que esta gente no ha comido bien Y no está el cuerpo para celebraciones Atención a esta frase ¿Cómo? Pero, ¿qué sentido puede tener esa torre como símbolo para la posteridad Si en el capítulo siguiente va a ser destruida? ¿Símbolo de nuestra fuerza? ¿Una torre que se cae si le cortas una cuerda? Como mucho, esa torre solo alcanza a simbolizar el desastre Que de hecho va a acabar ocurriendo Bueno, momento votación Pero ojo, que aquí Como en la escena del grandote de Númenor Al que Farazón le quitó el micrófono Aparece el tabernero stripper Boycoteando a Bronwyn con este pedazo de estribillo de los Manowar Y arrastra a media chusma como si nada En esta tierra media de plastiqueta La gente es de un maleable que no veas Se cambia de chaqueta a la mínima que puede Vamos con otra escena Que no es propiamente un discurso motivacional Pero sí que es alguien diciendo tonterías Ante un grupo de gente Lo que en esta serie es prácticamente lo mismo Ocurre un poco más adelante en el mismo capítulo, en el quinto La sargento Galadriel instruye a las tropas de Númenor en grupos de A5 Se trata solo de este fragmento Al respecto, el comentarista de mi canal Alejandrinus2000 dice Tan no parece un ejército que Warrior Galadriel les tiene que enseñar a dar una estocada básica Clavar, girar, sacar En vez de enseñarles a golpear partes donde la armadura no protege Como el cuello, las axilas O la junta de la entrepierna Nada, que eso es todo lo que necesitáis saber, voluntarios Clavar, torcer, destripar Para aprender bien los movimientos y dominarlos de forma que en el momento de la batalla sean automáticos Propongo el típico DVD de aeróbic En cualquier caso, extraña lección a la cual no se le presta la más mínima atención más tarde en la batallita real El siguiente discurso motivacional está al comienzo del capítulo 6, a cargo de Adar El cual se dirige a sus orcos como padre antes del asalto a la atalaya Tiene su momento Braveheart El cual juega con el mismo argumento de William Wallace sobre la muerte y la libertad Tras provocar la celebración de sus orcos Estos se ponen a cantar de camino a la atalaya Como hacen las familias numerosas en el coche cuando van de viaje Tengo que decir que, de todos los discursos motivacionales de la serie Este es el que menos vergüenza ajena me produce Un poco más adelante es el turno de los buenos Se trata de un speech informativo sobre la estrategia El cual culmina con un momento ¿Cómo están ustedes? ¡Que no os oigo! ¿Cómo están ustedes? Parece que Bronwyn va a llevar otra vez la voz cantante Pero le deja las cuestiones técnicas y estratégicas a Arondir El cual asegura que su posición les da ventaja Mira que tenían otra vez la oportunidad de largarse por patas de allí Pero una vez más consideran que lo mejor es el autoasedio Esperar al enemigo A pesar de ser un puñado de aldeanos desnutridos sin ninguna formación en lucha Esto de lo del puente es el momento cachondo del speech Tendría algo de sentido si el puente fuese de verdad un lugar de paso necesario Para salvar un gran río o un cañón Pero mirad esto Por favor, daos cuenta de que no habría ninguna razón Por la cual un ejército de orcos que se dirige a atacar esta aldea Fuese a pasar en su totalidad por ese puentecito Pudiendo rodear la aldea desde todos los flancos Dado que no parece existir ningún impedimento para ello Pero aquí parece que lo que nos están contando Es que los orcos vendrán como lemmings en fila Siguiendo un camino predefinido Como en un videojuego ¿Por dónde se accede al pueblo? ¿Por aquí? ¿Por allá? No hombre, no Por el puentecito Y no te olvides de quitarte los zapatos y dar las buenas noches cuando entres en una choza A continuación, Bronwyn informa a los aldeanos de que Aquellos que no puedan luchar Se atrincherarán dentro de la posada Lo cual es una idea magnífica Encerrar a los débiles en un edificio para que Si las cosas se ponen mal Estén absolutamente perdidos Bravo Alternativa ¿Qué tal largarse de allí y refugiarse lejos de donde va a ocurrir la batalla? Y luego de nuevo un poco de poesía emocional Que no produce ni siquiera el más leve levantamiento de ceja por parte de los oyentes Así que viene el ¿Cómo están ustedes? Respuesta flojita Aplausómetro triste Aaron Deere lo vuelve a intentar ¡Que cómo están ustedes! Ahora sí Bueno, ¿cómo lo vais viendo hasta ahora? ¿No notáis estas escenas como muy de relleno? ¿Como fórmulas para rellenar tiempo de metraje? Vamos ahora con el último speech Que es más emocional que motivacional Corre a cargo del largo Brandyfoot El cual, en su discusión con Sadoc Burrows Logra llamar la atención de los presentes Interrumpiendo sus quehaceres Todos se detienen y escuchan atentos Ahí, largo Que no planeaba tampoco marcarse un freestyle Al tener audiencia Se viene arriba Aquí vemos, de nuevo, la forma en la que estas criaturas se engañan a sí mismas Son leales a los demás Pero si te rompes un pie Vas atrás de la caravana Y eres responsable de tu suerte Y digo de nuevo porque ya vimos que incluso cantaban su presunta lealtad a los demás en esta canción Pero todo el speech es realmente una excusa para soltar la frase horrible esta Que me encajaría en una de Disney orientada a niños de 6 o 7 años Y que fue concebida para sacar en el tráiler Es tan empalagosa que me da escalofríos Y bueno, como prometí A continuación y así un poco de sorpresa Va el temita nuevo de Gil Galabriel para celebrar los 10.000 suscriptores A falta de nada para los 11.000 Como siempre, en unos días aparecerán Spotify, Apple Music y otras plataformas Y lo colgaré en un vídeo independiente aquí en el canal En esta ocasión, el bardo se dejó inspirar por las declaraciones de McKay y Payne De que su saurón iba a tener en la segunda temporada un arco de desarrollo estilo antihéroe A lo Walter White de Breaking Bad Y estirando de ese hilo, ¿por qué no convertir a Adar en Pinkman? Y en vez de Meth fabrican Metril Sí, con E, Metril Vamos a ver si os gusta Sauron White y Adar Pinkman Los mejores fabricantes de Metril Abastecen desde hace unas edades A todos los pueblos de aquí a Lorotruin Sauron White y Adar Pinkman Los mejores fabricantes de Metril Abastecen desde hace unas edades A todos los pueblos de aquí a Lorotruin Era el asqueroso carromato de un feloso Cocinaban al principio día y noche la mandanga Pero pronto le pillaron el tranquillo al negocio Y su Metril se impuso como la mejor mierda de Arda Se dieron cuenta enseguida de que necesitaban protección Después de haber cabreado un montón a varios capos de la mafia Y por eso ahora el mismísimo elfo herrero que les limbo Les protege en Ereguien y les alquila un cuarto en su fragua Sauron White y Adar Pinkman Los mejores fabricantes de Metril Abastecen desde hace unas edades A todos los pueblos de aquí a Lorotruin Sauron White y Adar Pinkman Los mejores fabricantes de Metril Abastecen desde hace unas edades A todos los pueblos de aquí a Lorotruin Lo que desconoce el elfo con permanente de abuela Es que todo es una treta del mismo señor oscuro Y así Sauron el muicillo en su fragua se le cuela Mientras cree que el Ebrin porque está protegiendo un burro Mientras Sauron cocina Metril y forja anillos en las pausas Adar sale a distribuir por las aldeas la bandanga Pronto es el highlight de las fiestas Desde la Southlands a Balinor y muchos mayas caen en meteoritos para pegarte un subidón Sauron White y Adar Pinkman Los mejores fabricantes de Metril Abastecen desde hace unas edades A todos los pueblos de aquí a Lorotruin Sauron White y Adar Pinkman Los mejores fabricantes de Metril Abastecen desde hace unas edades A todos los pueblos de aquí a Lorotruin Se lo mete el Uruk-hai, también el Numenoreano Se lo mete el Warrock, se lo mete en los Enanos, se lo mete en el Fonondor También en el Fosilvano, se lo mete en los Pelotos por la Tocha y por el... El caballo está bien, el Grog no está nada mal La hoja viejo, todo bien pipa Nunca puede faltar, pero si haces una fiesta y quieres que haya gente mil No te olvides de pillar unas cuartas de Metril Sauron White y Adar Pinkman Los mejores fabricantes de Metril Abastecen desde hace unas edades A todos los pueblos de aquí a Lorotruin Sauron White y Adar Pinkman Los mejores fabricantes de Metril Abastecen desde hace unas edades A todos los pueblos de aquí a Lorotruin Nunca te han contado por qué está tan chiflado ese vieja les que conoces Como Tom Bombadil, cuando apenas era un chavo se cayó haciendo el pavo en la marmita En la que entonces cocinaba su Metril Ideal para topar a tus orcos en la guerra o para cruzar a nado El mar occidental en migraciones circulares es tu mejor aliado Y a los soldados numerorianos les proporciona virilidad Sauron White y Adar Pinkman Los mejores fabricantes de Metril Abastecen desde hace unas edades A todos los pueblos de aquí a Lorotruin Sauron White y Adar Pinkman Los mejores fabricantes de Metril Abastecen desde hace unas edades A todos los pueblos de aquí a Lorotruin Durante un par de milenios escribieron su leyenda Sin duda los putos amos del mundo del Metril Mas con el paso del tiempo surgieron las diferencias El reparto de la guita les hacía discutir Empezaron a tomar caminos totalmente diferentes Adar quiso ser papá y Sauron se fue de viaje a Occidente Pero ambos querían controlarlo Que como Mordor conoce la gente Y aunque una vez fueron colegas Ahora se odia la muerte Sauron White y Adar Pinkman Los mejores fabricantes de Metril Abastecen desde hace unas edades A todos los pueblos de aquí a Lorotruin Sauron White y Adar Pinkman Los mejores fabricantes de Metril Abastecen desde hace unas edades A todos los pueblos de aquí a Lorotruin Sauron White y Adar Pinkman Los mejores fabricantes de Metril Abastecen desde hace unas edades A todos los pueblos Pues eso era todo gente Echadme el like de rigor Y os informo de que he implementado el botón Unirme para los que queráis formar parte del club del show O entrar en los niveles superiores El consejo del show y la orden del show Ya os contaré con más detalle en otro vídeo Cómo funciona el tema No te olvides de suscribirte si no lo has hecho ya Y hasta pronto ¡Chao! ¡El show de Gabriel Infertich!